Hola amigos, en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo partir una canica con otra. Cuando estamos jugando las canicas muchas veces nuestra meta es partir la canica de rival, en este caso esta, con la canica que lanzamos nosotros sin que la nuestra sufra daño. Hoy voy a enseñar cómo se hace. No podemos pretender partir la canica tirando de esta forma. El tiro nunca puede ser por aquí, porque la fuerza se escapa por aquí y la canica sale rodando. El tiro siempre tiene que venir desde arriba, tenemos que tirar con mucha fuerza y precisión, tirando desde arriba, para que cuando dé el impacto haga presión de impacto arriba y abajo desde el suelo. El choque entre la canica de arriba, la potencia y el suelo hará que esta canica se parta y que esta canica salga despedida, no le pasa absolutamente nada. Ahora voy a enseñar cómo partir una canica con otra. Para ello la vamos a poner en el suelo, ya que en lo alto de un colchón o de un sofá va a amortiguar el golpe, el colchón, y va a salir la canica volando y no le va a pasar nada. Para grabar en una superficie dura la cosa cambia muchísimo. Vais a ver. Vamos. Ha salido disparada, pero aquí tenéis un trozo de canica y el otro ha salido volando por ahí. ¿Dónde está el otro? Ah, mira, aquí está el otro trozo de canica y la canica que he disparado, intacta. ¿Veis? Como digo, el truco está siempre en disparar fuerte, en seco y desde arriba, desde este ángulo. Y así nos aseguramos a que siempre partiremos la canica. La nuestra rebota, da el impacto y rebote, no le pasa absolutamente nada. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, déjamelo en tus comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!